Muchachos, primero agradecerles el esfuerzo que hicieron para poder estar acá. La ilusión que tienen de representar a su país, eso a nosotros les viva, están buscando el talento guatemalteco. Ojalá que muchos de ustedes puedan ser parte del proceso que nosotros estamos trabajando para las futuras competencias de esta SUB-17, que viene premundial el próximo año, es en Guatemala, entonces ya llevamos año y medio trabajando con este grupo, pero las puertas no están cerradas para nadie. Porque nosotros simplemente queremos llevar a Guatemala un Mundial, así como le hizo la SUB-20, tratar de que con la SUB-17 también lo logremos. Entonces la idea es que ustedes se muestren, que hagan lo que saben hacer, no hagan cosas espectaculares, no quiero que el portero meta un gol, quiero que el portero haga lo que le toca en la portería, quiero que el defensa haga bien lo de defender, quiero que el que ataca haga lo de atacante, que venga a ayudar sí, pero no quiero cosas individuales, porque yo quiero destacar, me quiero llevar a 10, eso no sirve, necesito que jueguen de la manera a la que está creada el juego, es a divertirnos, a divertirnos, a agarrar la pelotita, a buscar participar, y nos damos cuenta de, todos estamos después de equivocarnos, fallamos un pase, no pasa absolutamente nada, si pasa, ¿cómo reacciono ante el error? Si yo ante el error bajo la cabeza, culpo a mi compañero, esos no sirven aquí, si yo me equivoco y soy el primero en intentar recuperar, ayudo a mi compañero, soy solidario, esos son los que nosotros buscamos. Entonces, nada más muchachos, agradecido por eso, les repito, agradecido por sus papás, por la gente que los trajo, estén acá, ahora que ya están acá, métanle con todo y disfrútenlo. Nosotros vamos a tratar de darles la mayor atención posible, tratar de que jueguen en sus posiciones donde mejor pueden desenvolverse, pero también sabemos que van a tener que jugar en algunas otras posiciones para que podamos verlos a todos. Entonces, primero les digo esa parte, vamos a estar al pendiente, cualquier duda, también nosotros les comentaremos o trataremos de solventárselas, pero al principio, regreso a lo mismo, diviértanse muchachos, que esto es un juego, y lo más importante es eso, y de ahí, veremos que sigue con ustedes. ¿Listo muchachos?